Hola amigos de Arenaluchas, gracias por acompañarnos en este programa que se llama De Esquina a Esquina, estamos en el capítulo número cuatro, pues síganos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y TikTok, estamos como Arenaluchas. Saludos Edel, saludos Ale, y pues sí, estamos aquí en un programa más para desmenuzar algunas funciones que hubieron este fin de semana y platicar sobre ello. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues sí, hace ocho días hicimos la quiniela, aquí estuvieron con nosotros Tarín, Hermosco y Chacón, y pues se habló de triple manía, y creo que nada de lo que dijimos pasó, no llegó Máscara Dorada, perdió Sam Nadonis, pero no a manos de otros, sino fue con el payaso, lo creo que lo único que atinamos fue que ganó. A lo de Lady Flammer. Sí, creo que nada más. Lo de Flammer, no hubo sorpresas, no hubo algo que dijeras. Lo único, lo único bueno de triple manía, de esta triple manía que para mí es de la peor, ni siquiera en pandemia, la de pandemia por lo menos estuvo buena y decías, era pandemia, pero esta, ¿cómo puede ser posible que la primera te salió mejor? y ya pasaron treinta años y haces la peor. Sí. O sea, lo único bueno fue la inducción al Salón de la Fama a Casandro, merecido, uno de los mejores exóticos, fue lo más rescatable que hubo ahí. Pues digo, para mí, la peor triple manía. ¿Quién merece ser inducido al Salón de la Fama en próximas ediciones? Puede ser Pimpinela, Máscara Sagrada, o sea, sí, te vas con por los luchados de triple A, que fueron buenos y querían, unos destructores, Tony Arce, Rocco Valente, Vulcano, los mismos Cocos que fueron los primeros payasos que dieron ahí, la racha. Y tuvieron un récord invicto de luchas, que perdieron con Ángel Azteca, Rey Misterio Jr. y Supermuñeco en Paz Descanse, que fue cuando les quitaron el título nacional de tríos. O sea, todos ellos, o sea, estás hablando de los ochentas, noventas, bueno, ellos, a lo mejor más actuales, gente como un Latin Over, Heavy Metal, todos ellos. Este, incluso, este, pues sí, como dices, este, hasta unos homenajes póstumos, que serían, pues, lo machí, porque fue una pareja muy fuerte, la de los gringos locos, junto con Eddie Guerrero, que llegaron incluso a la lucha de apuestas, junto con Octagon y el Hijo del Santo. Así es. O sea, yo no estoy en contra, es como el consejo. Casi el consejo induce a puros personas que han estado en su, en su roster, o que la mayor parte ha estado ahí. Aquí AAA hace años, exaltó al salón de la fama, el rayo de Jalisco, o sea, sí, fue un buen luchador, pero creo que había otras personas que en AAA dieron más cosas, que el rayo de Jalisco, señor, que creo nunca pisó AAA. Porque hay un mismo nicho, ¿no? También podría ser. Psicosis, sí, o sea, que lo anuncian como psicosis. Sí, porque fue el primero que le dio brillo al nombre, como dice Sedell, este, que lo induzcan no como nicho, sino como psicosis. Hay muchos, por ejemplo, psicosis. Y fue la parte fundamental del avance. Mascarita Sagrada en la original, no el 3027, ni el 400, ni el 201, no, no, no. Mascarita original, el original, el original. Ahorita que dices mascaritas 3000, 2000 y tantos, más adelante hablaremos sobre un detalle que se dio el fin de semana con The Wolf King, donde hubo un personaje ya número 2000, pero ya ahorita más adelante hablaremos de ello. O sea, creo que ellos se dijeron los inducidos al salón de la fama, ¿no? Un Mr. Conor, Ángel Rodal, Gallego. O sea, gente que desde abajo le echó ganas, un Torero, un Óscar Sevilla. O sea, fueron los que hicieron el camino en el triple A, que ahorita pues ya es un poco más grande y más amplio. Pero sí, una triple manía que sin pena ni gloria, no hay sorpresas. Llega Tejano y se supone que iba a hacer la presentación de los nuevos mercenarios. No se hizo tal presentación, solamente apareció él atacando a Pagano. Lo rescatable es que Lady Flamer gana el campeonato Reina de Reinas y ya por lo menos puede defenderse un poco más aquí en México. Y pues de ahí en fuera, pues un poco extraño ver al Negro Casas en una lucha utilizando tatuelas, utilizando algunos artefactos, que pues no es tan común en lo que él hace habitualmente. Y a ver qué nos puede preparar para la triplomanía número 32, si Triple A le capta de cómo están sucediendo las cosas, cómo el público está respondiendo a las entradas, cómo el público está respondiendo ante el evento, que también fue visto por televisión y otras plataformas. Lo de la narración sigue siendo un fastidio que haya narración en... ¿Hay luchadores? ¿Hay luchadores que participaron en Triple A? ¿Qué pusieron? De hecho estaba leyendo en las redes sociales de Rush que para él es bastante incómodo el que se desarrolle la lucha y se esté escuchando la narración tal cual para todos luchadores. La conexión real entre el luchador y el aficionado es en cada golpe, en cada reacción. Y ahora ya no le escuchas tanto por escuchar al narrador. Y luego es tedioso que vayas a hacer algo y estés escuchando lo que estés haciendo. Creo que también puede llegar a descansar, ¿no? Ese punto fue lo que dijo Rush, es que le rompes la magia de la conexión entre público y luchador. Creo que aparte la gente ya estaba identificada y creo que se queda con tres narradores que eran Zúñiga, Andrés Maroñas y Arturo Rivera, ¿no? Es más, creo que también por ahí la gente aceptó bien cuando se incorporó de nuevo el doctor Alfonso Morales o Leo Riaño, ¿no? Le hace falta a Zúñiga estar ahí en la narración. A Zúñiga ya no está Morales, ya no está Arturo Rivera, pero a Leo Riaño y a Zúñiga, o sea, los tres, Andrés Maroña, Zúñiga y Leo Riaño es más hasta Leobardo Magadán rudazo, o sea. O por lo menos que no riten tanto. Creo que el problema a veces no es tanto la narración sino el excesivo de gritos. O sea, cada acción ya es un grito. Sí, este... Yo creo que también como que le rompieron su momento a Jesús Zúñiga de ser la nueva... el nuevo emblema narrativo de Triple A como lo fue por muchos años Arturo Rivera después de la salida de Arturo Morales de la empresa de Triple A como que era el momento de Jesús Zúñiga y se lo rompen de momento para traer a este Hugo Sabinovich como que fue... Pudieron hacer la tercia pudieron tener a los tres. Sinceramente, solitos Andrés Maroñas y Zúñiga como que les faltaba un poquito de cariño más Ángel, ¿no? Es más, Arturo Rivera solo podía hacer la narración solo. No había problema. Pero ellos dos no, no, como que les hacía falta algo. Pero si ya a Zúñiga y a esta Maroñas le ponías, no sé, a un Leo Riaño le ponías a un este Llobardo Magadán o algo así la cosa cambiaba. Pero es que Hugo Sabinovich narra a Groesklin. Aquí es lucha. Me gustaría mejor la narración entre Gintián y Zúñiga creo que podría mejor acoplarse. ¿Qué pasaba cuando tanto en Tebas Teca como en Televisa narraban la WWE? La querían narrar como lucha libre y no le salía. No se puede. No, por eso, cada estilo, o sea, ¿qué es eso de que la jarrotota de Agua de Jamaica, esto, el otro, o sea, no, ni Pietrasanta ni Ayala de parte de Tebas Teca sabían narrar la WWE, la querían narrar como lucha libre y no se puede. En este caso, Sabinovich quiere narrar. Aparte de desconocer los personajes, desconocer los movimientos, sumándole todo eso, pues, tenían que llenar con chistes, con tonterías para que no se viera tan, o sea, tantos errores, ¿no? rellenar todo con poros comentarios. Sí, o sea, no, ni Javier Según ni Pietrasanta narraban bien Raw, ni del otro lado en Tebas Teca, el Gorda Ayala ni compañía narraba bien SmackDown, o sea, tenían que ponerle apodos a los luchadores, luego les cambiaban los nombres, no sabían el nombre del castigo, o sea. Sí, es que lo que comentas es muy cierto, es muy diferente narrar un pro-string a narrarte lucha libre, porque en en la lucha libre norteamericana, en la lucha libre estadounidense, pues estás acostumbrado a que le llamen Tombstone, Powerbomb, etcétera. En cambio aquí te encuentras pocos narradores como Miguel Linares, que te sabe el nombre de un castigo, quien lo creó, como en su momento también lo hizo Pedro el Mago Septián. Pues sí. Es la diferencia de la lucha libre al grueso. Se ponía en Raw o SmackDown y ese un tenga para que se entretenga, la jarra totota de agua de Jamaica, o sea. Kelly, Kelly de pietra a pietra, no quedaba, no quedaba. Era, era rellenar, o sea, era la forma de maquillar, el no saber qué decir, ni qué onda, ni, yo no sé si me investigaban algo acerca de la carrera, de dónde son, el peso, lo que tengan, lo que habían hecho en su carrera, creo que ese era el problema. Y muchas veces estando aquí están desconectados de la lucha libre mexicana porque digamos que narran fútbol, es como si a los de lucha los meten a narrar otro deporte, pues van a desconocer. Ahora imagínate aprenderte los nombres en inglés o los castigos en inglés. No, por eso no, no fue tanto. Pero, esto de las narraciones ya es una queja constante, no sé quién tenga la, quién tenga la, el mandato de decir, bueno, hay que hacer la narración local porque no sé si es desde arriba, no sé si son los comentaristas quienes hicieron esta propuesta, pero creo yo que hasta, no sé, pues un Guillén o un Sabinovich, no sé si no ven las redes, no sé si ven en los comentarios y decir, oye, la estamos regando, de decirle a los altos manos, oye, esto ya no hay que hacerlo, por más que creamos que pueda ser bueno, no está siendo bueno, no sé quién haya sido o quién sea quien defina al final de cuentas que se haga o no sea. Los directivos los manda más, me parece que puede ser Cona, la licenciada, Dorian, Reandreigos 3, ¿quién más? Pero, pues igual como comentarista no te sentiría decir, oye, la gente me estaba puleando porque están diciendo que yo estoy regando el evento, o sea, ya no importa de quién la acción, tú narrador estás regando el evento. Pero en este caso no sabemos si ellos ya pasaron, ya comentaron y les volvieron a decir, tú síguelo haciendo, tú síguelo haciendo. Así es. Pero bueno, eso fue lo que nos dejó triple manía, más quejas que otras cosas. Más quejas que satisfacciones y como dices a lo esperamos y... Lo rescatable, la verdad, qué bueno que fue inducido al Salón de la Fama Casandro, se lo merecía uno de los mejores exóticos aquí en la Ciudad de México y a nivel nacional y muy bien. Y pues como te estaba diciendo, esperemos y reconozcan de sus errores para mejorar el próximo año triple A. Sí, ¿cómo puede ser posible que mejor promotoras o empresas independientes estén haciendo mejores carteles para aniversarios o para funciones de una vez al mes o cada dos meses? ¿Cómo puede ser posible? Sí, esperemos que recompongan el camino, creo que les queda todavía este año para por lo menos recuperarse un poco y encaminarse a lo que es la próxima triple manía. El cartel que está lanzando el señor Guzmán para celebrar los 90 años de la lucha libre mexicana está muy bueno, son siete luchas, van mujeres, van campeonatos, van copas, o sea, van... Si este cartel de triple manía fuera un guerra de titanes, un guerra o un héroes inmortales, un rey de reyes, creo que nadie podría una queja. Pero tú lo viste con verano de escándalo, sin pena ni gloria, verano de escándalo. O sea, este evento hubiera llamado ese verano de escándalo y hubiera quedado bien, porque el verano de escándalo fue un evento más que lo único rescatable, bueno, no lo rescatable, sino lo que sucedió fue que la nueva generación minamita perdieron los campeonatos y fue la única noticia. creo que últimamente los eventos no han salido tan bien, a pesar de que hubo buena entrada en triple manía porque sí la hubo, pero ojalá componga un poco el camino y para pasar a temas un poco más del terreno independiente, salgan, anduviste en Arena Nessa el viernes pasado con The Wolf King, ahí en luchas de pura jaula, ahí para que nos platiques ¿qué onda? Pues sí, ahora sí que digamos que hay diferencias de pues The Wolf King es una empresa totalmente independiente, no con los mismos reflectores que tiene triple A y estuvo mil veces mejor su función de The Wolf King en Arena Nessa ¿te gustó? es lo que nos presentó triple A así de sencillo te resumo a mi punto de vista y lo que decíamos de bueno, lo que decías de mascarita dos mil mascarita tres mil en una de las luchas que solamente faltó una jaula de medios así sí este pues recordemos que en sí esta función se iba a hacer en la Arena San Juan pero pues por lo que sabemos que desgraciadamente sucedió cambiaron de fecha y cambiaron de serie y siento que le combino bastante a The Wolf King porque literal abarrotó la Arena Nessa sin llevarte a un Psycho Clown sin llevarte a una hiedra sin llevarte a unas tóxicas sin llevarte a Dave the Clown te saturó la Arena Nessa de Wolf King y volviendo a lo de los personajes hay más gente en la Arena Nessa que en la San Juan sí así se los pongo fácilmente si se hubiera realizado la función en la Arena San Juan la hubieran llenado sin ningún problema y todavía se hubiera quedado gente afuera y aquí en la Nessa casi se llena no la llenaron totalmente qué bueno qué bueno este y pues uno de de los de las víctimas que cayeron en la Arena Nessa pues es precisamente uno de los personajes que que ya no sabes si es heredero de sangre si es heredero este cercano yo nunca lo había escuchado el primo el abuelito porque cayó la máscara de Jaque Mate 2000 que pues sabemos que rentaba el personaje digo yo yo he escuchado al hijo de Jaque Mate o Jaque Mate Junior o Jaque Mate Junior son los dos que he escuchado y fíjense que cuando vi lo de Jaque Mate 2000 aquí en Tabasco en la extinta Arena de Tabasco una vez luchó un Jaque Mate 2000 y pues yo cuando dijeron cuando salió ese día porque yo ni siquiera ni siquiera tenía previsto que él iba a estar dijeron Jaque Mate 2000 y yo dije pues con toda honestidad dije pues cuál de los mil cuatrocientos veinte que puede haber y resulta que si es la misma persona que luchó aquí en Tabasco el que perdió en la arena mesa ¿es de Tabasco? no pero luchó aquí no sé cómo o no sé cómo lo contactaron pero luchó aquí y pues literal le pasó lo que en su momento le pasó al Jaque Mate cuando tenía su personaje del enfermero si no me equivoco sí él entró a la jaula cubriendo otro luchador porque originalmente Jaque Mate 2000 no estaba en el programa él entra a cubrir ese lugar y pierde y pierde la máscara uy cuando no se ha visto ese exactamente ¿qué pasó con la calaca ahí en triple A también? también exacto ahora sí que los emergentes tienen mala suerte para las luchas de apuestas ¿qué pasó este cuando ahorita en el evento de más lucha el camaleón ya ni estaba programado ¿no? ya había salvado su máscara y ve y los dos que estaban listos para la final se la ganó otro que tampoco era el de la apuesta ¿no? de los dos finalistas uno no llegó y el otro se lesionó y quedaron dos que ni estaban ahí si se ponen así muy estrictos y entra el que el que salió lesionado hubiera perdido la máscara porque ya no puede seguir luchando entonces si por reglamento le hubiera tocado perder la máscara que estuvo lesionado también al brazo de oro junior le fue bien ganando una cabellera si este esa lucha estuvo también bastante atractiva que fueron los bad boys brazo de oro junior brazo cibernético y brazo celestial para la pandemia y este los por los nueva generación obet junior lunatic fly y lunatic stream perdiendo este la cabellera lunatic fly a manos del brazo de oro junior una lucha bastante recia también muy este muy atractiva así que desde que salieron los vestidores hablando de los por los nueva generación todavía no se integra venganza verdad bueno recuerdan que hace un par de meses decían que que tenía un problema un golpe en la cabeza algo así no quien sabe que tan severo sea que todavía no si no todavía no se integra este venganza los programaron como los por los nueva generación complementados con lunatic fly ok ok y y pues también el atractivo de esta cartelera pues fue la puerquisa extrema una vez más contra el negocio traumado pero ahora en lucha de apuestas en mi punto de vista yo estaba con que se enfrentaba alguno de los puercos contra el alguno del negocio traumado pero sorpresa para toda la que se enfrentaron entre demonio infernal y dinámica por las cabelleras o sea dos elementos del negocio traumado en lucha de apuestas atomic perdón es que vio a tanta gente en de west yo como 80 luchadores que ya no los vestidores estaban atascadísimos eso los de indy los de la arena en esa que en un sábado van como 70 80 luchadores si no este ahora si que pláticas por mensaje que tuve con el hijo de super muñeco tal cual me comentó que estaban atascadísimos los vestidores incluso este para no estarse acalorando tanto se tuvieron que salir algunos elementos acababa la lucha y ya vayanse aquí es a su gara y vámonos para afuera si tal cual o sea ni tiempo daban a los aficionados de tomarse la foto el autógrafo como en otras ocasiones terminaba la lucha y ya estaba todo el personal de seguridad ve jaque jaque más de dormir tanto para donde dio que se quitó la máscara si este ahora si que esa fue la sorpresa que dos elementos del negocio traumado se enfrentaron por las cabelleras en este caso y el ganador fue demonio infernal ya llevaba años ese jaque mata dos mil dijo cuando lo entrevistaron pues si ya al menos luchando creo que lleva el señor 30 años porque si ya ya se ve bastante grande de edad fíjate o sea el 30 y ya que van se va a cumplir 25 años de donde le están tomando los del kinder los del preescolar y todo eso pero de 25 oye pero no un burrito de 20 años perdiendo la cabellera no si es lo que iba a comentar ahorita que uno de otro de los perdedores de todas estas jaulas que hubieron no recuerdo el nombre del chico pero literal fue el perdedor más joven porque el chavo era Nicky si Nicky exacto tiene 20 años tiene 20 años y perdió la máscara y 6 como profesional y 6 como profesional exacto dentro de 20 años le va a hacer su homenaje como Jack Evans como Jack Evans pero mira está joven luego se buscan otro personaje ya jaque mate 3000 o este ahí buscan cualquier otro nombre el jaque mate nueva generación el que está explotando a más no poder su nombre es este máscaraño 2000 si con este personaje del machote el macho el que está mi clucha y ahí salió en un video con otro el machote loco jamás no poder jamás no poder ese personaje nada más falta que salga y no dudes que más adelante salga el padre de más de 20 la hija de máscaraño 2000 también imagínese tan icónico personaje que termina en tantas variantes ah ya simplemente fíjate ya con la que perdió la máscara Wagner ya con eso se hubiera quedado sí fíjate eso que dice es muy cierto una ocasión en una plática que tuve con supermuñeco paz descanse me dice no yo por eso únicamente le heredé el personaje a la familia y a quienes yo quise porque para mí tener tantas variantes es prostituir al personaje a prostituir en cierta parte la lucha libre y para quien lo rente pues esa es la ventaja porque ya no se sabe qué onda sí pues sabemos que los herederos de supermuñeco pues son directamente de sangre que es el hijo de supermuñeco y este y su hermano supermuñeco junior ver si al ring llegó a ser pierrot ¿no? sí a lo mejor que perdí la máscara con diamante azul X-Fly llegó a ser el hijo de pierrot que la bestia del ring llegó como a sorpresa a triple manía mira X-Fly llegó también a ser un pierrot que él se quita la máscara diciendo donde ya no ya no va a alquilar el personaje ya lo hice del ring fue un pierrot en la arena de la Ucalpan estaba otro pierrot que al final se cambiaron los nombres y se quedaron como piercos el pierrot que ya se presentó también en el carro también andaba uno por ahora en estos tiempos ¿no? el de caos el de caos el de caos vigilando como siempre sí, sí, sí oye estás diciendo hoy no hoy no hoy no muestren Ines hoy es pase libre pase, pase pase pero bueno tocando el tema también de la arena Rey Bucanero ¿qué nos puedes contar? pues el pasado sabadito ahí en la arena Bucanero se llevó el Bucafés muchos luchadores tanto independientes como en el consejo se dieron cita para tomarse fotos vender artículos este pues oficiales de ellos por ahí andaba el pirata Morgana Huracán Ramírez su hijo Fuerza Guerrera Solar Negro Navarro este Hatana o sea muy 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 un montón de de luchadores Robin y posteriormente ya se llevó a cabo la función de lucha libre por ahí se aventaron un duelo entre Negro Navarro y Solar ya saben pura llavería pura puro juego de llaves buena buena lucha ahí también pudimos ver al pirata Morgan compartir este ring con su hija para enfrentar a Solar Junior y a Katana y en este lado llegó este años tenía que ir a esta señora don Ángel Mortal que compartió ring con Rey Bucanero y quien más y Fuerza Guerrera para enfrentarse a era Huracán Ramírez que dijo que estaba lesionado que no no iba a poder subir y subió su Junior hizo pareja con Skyder y Coco Rojo esa fue la lucha estelar buena bueno bueno la lucha entre Negro Navarro y Solar fue premiada con dinero si fue premiada con dinero este muy buena muy buena lucha ahí se les quitan el boleto parecía cerrajería había más llaves que que ladrían tenían más llaves que ladrían ándale llenaron un vaso como de al litro de billetes y monedas y tanto lo llenaron que Solar dijo para qué dividirlos vamos a echarnos un volado echaron un volado y se lo llevó Solar esa suerte la tiene desde hace seis años que lo vi con seis o ocho años que hizo exactamente lo mismo en el museo del juguete también en una lucha contra el Negro Navarro si si como ven esta buena esa dinámica de volado o se debería dividir entre los dos deberían de dividirse porque pues los dos fueron los que que le den algo al referee ya si lo quieren dividir o no pero que le den algo al referee de perder pues si también se estuvo rifando digo ya ahora si que es la suerte y ya si Solar fue merenguero o es merenguero pues ya oye este también el detalle del pirata Morgan de regalar la máscara o el parche si de verdad se me estaba pasando al finalizar su lucha reconoció el trabajo de Hatana y de Solar Junior dio unas palabras que sigan preparándose y demás y agradeció a la afición el haberse presentado ahí en la arena Ribucanero y les dijo que les que les tenía un regalo que el primer niño que subiera al ring y le diera un abrazo le iba a dar un regalo ya subió un niño y con la media máscara que él usa con el parche y eso se la alcanzó y se la regaló se había nada más no alcanzas a subir se fue rayado ese niño si pero ya no por la cámara choqué ya no pude subir en lo que te quitabas la cámara te ganó el niño si este pues también lo personal he visto esta chica Hatana ahorita que mencionas lo de el reconocimiento del pirata Morgan hacia ella pues es una chica que tiene poco tiempo en la lucha y es constante en el gimnasio he visto que entrena mucho ahí en el bandidos gym ella es alumna de super muñeco de super pinocho perdón y veo que es de la una lesión o tenía algo ¿no? si este se estuvo lesionando precisamente en uno de los entrenamientos porque creo en la arena ¿te acuerdas Alexander? que en la arena revolución la arena revolución con Dark Crown con Solis le estaban haciendo decían una una ayuda para Hatana o algo así estaba denominado el cartel si pero te repito es una de las chicas o de las luchadoras que veo que son constantes que están perfeccionándose en el gimnasio ok pues si es tan lento joven que poco a poco puede ir repuntando hay varias luchadoras jóvenes que se están ganando un lugar en el terreno independiente pues obviamente son el presente y futuro de la lucha libre pero pues buen combate buen evento hubo en arena Nesa y en arena Rey Bucanero y para este fin de semana también hay funciones ¿no? si si el sábado 20 hay ahí en el ¿cuál sábado 20? el sábado 19 es en arena 2 de junio y el domingo 20 domingo 20 ahí en el coliseo no te no te equivoques en los días si yo ya quiero que sea y no este hasta el domingo el domingo en el coliseo Coacalco llega Poderío Rosa ahí llega la alianza es con WWS ¿no? no es con la alianza universal de lucha libre don Héctor Guzmán el que tú dices es en el circo volador también ah si es cierto 20 tú te confundes de fechas y yo de carteles mire el día 20 también hay en el coliseo en el coliseo Catepec también por ahí llega Estrella Divina y demás con promociones dólar ahí en la Buenos Aires también va a haber función en Xochimilco también hay función llega Brujo Promotion Bugambilia Shocker Máximo Los Bélicos van a andar por aquí por Xochimilco es la función que pospusieron el sábado igual entre pantalos el sábado la llanta de pantalos con el pantalma coco rojo coco azul y coco amarillo y la demás raza que se une también con ellos ok es lo que hay esta semanita ¿no? y pues ya por ahí también se acercan hemos visto carteles ahí va a haber el 3 de septiembre en la arena López Mateos el 26 en la arena López Mateos con AVE el aniversario de Vic Lucha el 16 el 31 de mes está en la función de que va a ser en la calle de Madero y en el centro histórico sí 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 es este creo también tiene que ver con promociones brazo celestial es el 31 de de agosto de agosto Madero número 20 sí es jueves 31 si no me equivoco sí sí ahí andaremos primeramente Dios bueno Adri ahí andaremos este así es como la denominan una noche de copas en la ciudad de México sí 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 oye raro que ocupen ese tipo de edificios o esos lugares para hacer funciones de lucha libre ¿no? y esa fecha también ¿no? jueves jueves 31 sí 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 pues hay que ver y ya como tío se va se va agosto llega septiembre el 3 ahí en la López el 9 ahí en el Hércules ahí llega este estrellas de humo femenil también el creo que el 3 ahí en el Zeus ¿no? también funciona el 13 con Big Max homenaje a 25 años de trayectoria de Jack Evans no, 23 años de Jack Evans 25 en su publicidad está 23 años son 25 Adrián si te está pasando la publicidad de Tacos Violeta este viernes ah sí la convivencia de de Violeta que va a tener una de las chicas explosivas se me fue el nombre y va a estar Príncipe Tesca y Estrella del Ring ok sí perfecto son 25 años ¿a lo que quieran agregar? la publicidad 25 de Evans sí no pues entonces yo leí el borrador entonces porque yo vi 23 no ya ya me metí a checar ya le aumentaron dos es que fue su primer maroma desde su primer maroma ya le contaron y ya son 25 desde que empezó a entrenar en la motel miren es que hay dos uno dice 23 y uno sí dice 25 ¿verdad que dice 23 años? sí es la que yo vi que decía 23 años exactamente a lo mejor Evans ni se acuerda exactamente iba en el kinder iba en el kinder iba en el kinder cuando bueno entrenó por eso se acuerda pues puede puede ser que tomen su carrera desde muy chico debido a que a lo mejor pudo haber entrenado pues lucha libre o algún otro tipo de deporte pero a lo mejor como nosotros no lo conocíamos o no lo veíamos por eso es como por ejemplo un papelito pues ahorita está joven imagínate en 20 años ya va a llevar 20 y tantos años de carrera ¿no? nada más se le toma en cuenta cuando es famoso por ejemplo si tiene ahorita que no tiene 18 tiene menos fíjate que tenga 18 más 20 dentro de 20 años va a tener 38 de edad y de carrera y de carrera va a tener como unos 25 26 o sea que puede ser y pronto va a regresar el papelito Steven ya anda ya anda entrenando ah si ya ya puso una publicación de que ya regresó a entrenar de que ya regresó a dar maromas pues bueno eso es lo que hubo esta semana y es lo que va a haber hay que esperar ya también viene septiembre a ver que tal va a estar el aniversario pinta para que este año el consejo se lleve todo sobre triple A si porque con lo que vimos el fin de semana con triple A está la esperanza de que ahora si se lo lleve y si para el año que viene fuerza guerrera si hace su retiro y la lucha de apuestas como quiere se la va a volver a ganar pues creo que solito triple A se puso el pie creo que el consejo tiene que presentar lo que lo que hemos con el cartel lo que presente creo que creo que con eso hasta triple A hizo mucho para que no se hablara tan bien o que se hiciera una buena triple manía pues si como dicen principalmente que triple A prenda de este gran error que tuvo como dice Edel 30 años después de su primer y mejor triple manía en la historia y ya nomás ruletas de la muerte ya 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 o sea ya ya basta y pues si que era un buen verano de escándalo que era un buen guerra de titanes que era un buen rey de reyes y una buena triple manía creo que la idea de las tres triple manías para el número 30 podía ser una buena idea pero hasta ahí ya para 31 32 creo que ya regresa a una sola si como dices Ale pues esperemos y aprovecha este tropiezo que tuvo triple A lo aprovecha bastante bien el consejo y tengo un buen 90 aniversario así es y bueno nos despedimos invitando a la gente este fue el programa de esquina a esquina en el capítulo 4 este recuerden seguirnos en facebook instagram youtube y tiktok este que ibas a decir para hacer el programa no invitar a la gente que vaya este fin de semana a las funciones que pueda ir ya nombramos todo el domingo va a estar más cargadito ahí el sábado también hay una que otra función acudan que recuerden que la lucha se vive mejor en vivo en vivo gracias gracias